Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo con una bombita o bomba, como la quieren interpretar cada uno, que es el interés de River formal por Agustín Giai. Lo tengo confirmado de un lado, del otro. Lo primero que les aclaro es no se asusten ahora porque todavía no hay oferta, pero sí les voy a estar contando en qué están esos primeros primeros acercamientos o manifestaciones de interés de parte del Club de Núñez por una de las joyitas que tiene San Lorenzo Almagro, su lateral volante por la derecha. Así que en este club no ganamos para susto. Después de la desilusión que tuvimos con el cierre del mercado de pases, que dicho sea de paso, era bastante pobretón ya con la llegada de Auschwitz. Más allá de lo que puedan rendir, que ojalá rindan, pero pobretón me refiero a esto de no haber podido hacer alguna apuesta de valor para que no sea en todo caso pan para hoy y hambre para mañana. De otro, algún pibe más joven. Bueno, no se pudo ver lo de Maestro Puch. Ahí lo repasamos, aunque ya quedó medio viejo. Pero trajimos a Aoki, que tiene 32 años. Trajimos a Girotti, que tiene 24 o 25, pero sin opción de compra. Así que, y la chance de repesca de talleres, es probable que te lo terminen sacando. Si es que ojalá hace muchos goles, porque nos van a servir para los objetivos que tenemos por delante. Pero lo podés perder a fines de diciembre. Llegó el uruguayo Ramírez, que tiene 32 años. Y llegó el uruguayo Formiliano, por él hablé con Rubén Insúa, que me dijo que la primera opción, por supuesto, era grabar. No, miren, les dejo acá el audio de Insúa, porque no hay nada para esconder y no está mal. Voy explicando de por qué se terminó decantando por la llegada de Formiliano. Hola Pablo, ahí acabo de escuchar tu mensaje. Sí, una vez que no se pudo concretar la llegada de Galván, que era el jugador que se había pedido. Había tres o cuatro opciones y bueno, como estaba dentro de las posibilidades económicas del club, por eso se dio su llegada. Dale, te mando un abrazo. Gracias. Bueno, ahora, siguiendo con esto, no se pudo dar lo de Maestro Puig. No se pudo dar, un tipo que tenía acordado el manager Caruso. Cayó la inhibición por el Torito Rodríguez y en los 15 días pasaron cosas. Sí, los tucumanos se arrepintieron, tuvieron varios lesionados. El cuerpo técnico presionó para que no salga, que fue una primicia que tuvimos en línea de tres con el mensaje que le manda Marianito de la Fuente a Orsi. Por suerte, muchos medios nacionales lo terminaron levantando y bueno, se cayó la posibilidad de traer al único tipo que vos podías traerlo como una apuesta. Con un valor a futuro en el caso de que las cosas funcionasen porque tiene recién 20 años. Bueno, hemos traído jugadores para tapar agujeros por el momento. Por suerte, insisto, ojalá puedan rendir. Bueno, ahora voy a lo que explotó en las últimas horas cerrado ya definitivamente el mercado de pases para San Lorenzo. Y tiene que ver con esto de la intención absolutamente lógica, entendible e imprescindible de mi lugar de tratar de comprar el pase de Augusto Batalla. Quien sabemos, está atravesando su segundo préstamo en San Lorenzo, es decir, no podría tener otro préstamo de parte de River y termina ahora a fin de año. La primera vez que llegó Batalla fue a mediados de 2021, firmó por 18 meses hasta el cierre del año pasado con Mauro Cheto y después se logró que vuelva una vez que se había ido ya cuando habíamos cerrado Altamirano. Bueno, algunas cuestiones. San Lorenzo tuvo la opción de comprar a Batalla por un millón, que lo tengo anotado por acá, era por un millón de dólares el 80% del pase en el primer préstamo de Batalla. Nosotros lo pudimos haber comprado. Evidentemente Batalla ya había dado sobradas muestras de que podía atajar en San Lorenzo. Más allá de que algún partido alternó Torrico, pero porque Insuba quiso que se despida de una mejor manera o atajando ante la gente, pero el titular ya era Batalla. Bueno, en este 2023 viene teniendo un año descomunal, siendo casi siempre una de las figuras de San Lorenzo. De hecho lleva, lo tengo por acá, 57 partidos en el club, 34 vallas invictas. Es una brutalidad lo del arquero del ciclón, siendo clave para atajar algunos penales importantes, luciéndose en la definición contra Platense para seguir vivos en Copa Argentina, que es uno de los objetivos que tenemos. Bueno, la cosa es que ahora va a haber que pagar más que un millón de dólares porque el tipo se cotizó, está claro. No tengo idea de cuánto es lo que va a pedir River, pero va a ser más de un millón. Pero a la vez, desde River, dijeron, ¿sabes qué? Podemos bajar un poco el precio, pero necesitamos una prioridad de compra por G.I. ¿Qué significa esto? ¿Que G.I. va a jugar en River? No. Significa que San Lorenzo recibe una oferta de, supongamos, 6 palos desde el Benfica, que fue uno de los equipos que estuvo sondeándolo en este último mercado de pases. También hubo algún otro de Portugal que no recuerdo ahora. Llega una oferta de 6 millones y San Lorenzo, antes de decirle al Benfica, sí, te lo vendo por 6 millones. Primero aclaro, G.I. vale los 15 de la cláusula debería valer G.I. Tiene contrato, firmó contrato con Caruso no hace tanto, hasta fines de 2025. Entonces tampoco hay apuro como para venderlo. Es un pibe que tiene 19 años. Es de enero de 2004, Agustín. Bueno, les decía, llega la oferta de 6 millones y San Lorenzo, antes de venderlo, en el caso que decides venderlo, tiene que decir a River, che, mirá, Brito, tenés ganas de pagar 6 millones, va y juega en River. Eso significa lo de darle la, en todo caso, la opción prioritaria ante una venta que puedan igualar cualquier oferta que llegue y que termine jugando en River. Esperemos que por G.I. llegue una oferta de 15 palos el día que tengamos que venderlo y 15 palos no lo va a poner ningún equipo de fútbol argentino, por más bueno, porque es muy bueno, Agustín, por más bueno que sea el jugador. Y Agustín creo que sería todavía más bueno jugando no de 4-8, sino de 8-win, que es otra, que es la posición que ocupó en la mayoría de su trayectoria en divisiones inferiores. Bueno, con Isúa está jugando ahí, está jugando bien, la verdad que está jugando bien, tampoco tenemos tan claro o no tenemos tan aceitado a quien juega por delante de él, porque por la izquierda sí lo tenemos al perrito Barrios y Bárbaro, sabemos que eso funciona en sociedad con Braida. Por la derecha fue alternando el Eguizamón, ahora está alternando, alguna vez jugado, que un puñado de minutos de su llegada. Bueno, jugó Girotti en el partido contra el Verano de Córdoba en Santa Fe, donde termina metiendo la diagonal para aparecer por sorpresa como 9, que es su posición natural y hacer el gol del triunfo, pero bueno, podría ser otra opción. A mí me parece que si allá y lo adelantás unos metros, no solamente va a llegar más al gol, porque solamente tiene un gol en San Lorenzo en 50 y pico de partidos, son 52 partidos, se lo hizo justamente a Boca para ganar el Clásico por 2 a 1, pero al pisar más el área se va a dar de forma natural eso. Bueno, quería comentarles esto, el interés de River por G.I. es real, no son boludos, pero River no son boludos, es obvio. Digo, ven uno que juega bien, ven un club que está medio desahuciado como San Lorenzo, medio mirándolo así con un solo ojo, y dicen, bueno, dale, dale, pues si vos lo tenés que vender de apuro, viene para acá. Bueno, está eso en medio de la negociación por batalla, ni está cerrado que River vaya a tener la prioridad, pero si es lo que pidió, por eso paso a comentárselo como para que estemos atentos. Un dato no menor sobre G.I., que la mayoría de ustedes ya lo saben, San Lorenzo tiene solamente el 90%, y digo solamente, la furtada del 90% es un montón de un jugador, sí, pero ¿sabés qué pasa? Que el 10% restante, no sabemos qué carajo pasó, porque hay versiones distintas de los dirigentes. Algunos dicen que se lo dieron al pibe como reconocimiento por haber firmado el último contrato. Algunos dicen que San Lorenzo ese 10% nunca lo tuvo, y después hay alguna versión que no me consta, que dicen, bueno, mira, alguna vez faltó Gita y se vendió el porcentaje de un juvenil. Eso no me consta, no tengo pruebas, no lo estoy afirmando, digo cuáles son las cosas que se comentan en el mundo San Lorenzo, pero no tenemos, lamentablemente, el 100% de la ficha de quien es, creo yo, el mejor proyecto que tenemos en divisiones inferiores. Por edad, por la posición en la que puede jugar, nada, para mí, y no lo digo ahora porque River tenga el interés, miren video de hace un año y medio, cuando arrancaba a jugar en primera Agustín Chay, y esto es al margen de que la madre me salude en los videos que grabamos en la cancha, como el otro día cuando nos cruzamos después del partido de Copa Argentina. Pero bueno, así están las cosas, ojalá, sí, San Lorenzo le da la prioridad, está bien, después depende de San Lorenzo, porque llega una oferta de cuatro palos, si vos no la querés aceptar no tenés que avisar nada, River, listo, dale la prioridad, que te descuenten algunos dólares con la compra de batalla, y vemos. ¿Cuál es el otro tema también? Que en San Lorenzo me dicen, queremos también tener Altamirano. Igual en San Lorenzo te dicen, te dicen, te dicen, hicieron un mercado de pases en el que trajeron cuatro tipos sin poder de reventa, uno con la chance de que se vuelva casi que inmediatamente a talleres, y gastando menos de 200 mil dólares, ¿no? Digo, para que esto quede claro. Pero en San Lorenzo, antes de las elecciones, tienen ganas de dar buenas noticias, porque el oficialismo sabe que si no, no gana ni en pedo, si no, no debería ganar igual. Pero bueno, hay que dar buenas noticias, y yo celebro, yo celebro, en serio, que en serio, Matías Lámez encabece la negociación para tratar de asegurar la batalla, listo, asegurar la batalla, sin poner, no entregar nada que no tengamos que entregar, a ver si soy claro, pero ojalá lo puedan comprar, porque les servirá para el dirigente que venga, no tendrá que salir a buscar, quiero desesperado, el que venga o los que sigan, digo, bueno, qué sé yo, es una opción que también puede pasar. Les decía, Facundo Altamirano, arquerazo también, arquerazo también, de 27 años como batalla, atravesando, igual que batalla el mejor momento de su carrera. Altamirano nunca tuvo un momento como el de ahora, más que como el de ahora, como el del año pasado, donde fue campeón de Copa Argentina, atajando ni más ni menos que para patronato, que se iba a la B por una cuestión de puntos acumulados, porque no hizo una mala campaña en el último torneo en la Liga Profesional, y se cargó, no sé a cuántos equipos en definiciones por penales, gracias a las tremendas actuaciones de su arquero, acá pudo jugar muy poco. Cuando Altamirano llega a San Lorenzo, procedente de Banfield a préstamo, llega en un momento donde estaba empiojada la vuelta de batalla. Entonces dicen, bueno, vamos a asegurarnos a un muy buen arquero, como es el caso de Altamirano, también a préstamo, ¿no? Como todo, acá no ponen una moneda. A préstamo, con una opción de compra de un palo 600, no sé por qué, no sé si el porcentaje es el 70, el 80 de la ficha de Altamirano, sí sé que tuvo un cargo de 200 mil dólares el préstamo, que en todo caso, si vos después decidís comprar, se te descuentan. En vez de pagar un palo 600, pagás un palo 400. ¿Cuál es el problema? Supongamos que San Lorenzo tuviese plata. Supongamos que tenemos cuatro palos y decimos, bueno, vamos a gastar cuatro palos en arqueros. Estaría bárbaro, estaría bárbaro tener cuatro palos gastando en arquero, estaría bárbaro tener cuatro palos gastando en mediocampistas, cuatro palos en defensores y cuatro palos en delantero. Lamentablemente, en este club no pasa. Pero bueno, si tuviésemos la plata, está el tema de que Altamirano quiere atajar. Altamirano no la está pasando bien sin jugar. Digo, un tipo que la peleó toda la vida, que sale campeón por primera vez en su vida, que llega a un equipo grande y se encuentra con batalla, que es un monstruo. Batalla no puede salir, digo, no es que esté operando mal insúa con lo que hace. Por ahí, ¿le podría haber dado algún partido más a Altamirano? Y es difícil, ¿qué podría haber atajado a Altamirano? En serio les pregunto. Si en Copa Sudamericana batalla la rompió. Si en Copa Argentina, cuando lo necesitamos en penales contra Platense, no solamente atajó dos, sino que metió el suyo para dar vuelta la serie que venía complicada. Entonces es muy difícil. Bueno, pero Altamirano hasta acá lleva solamente cinco partidos en San Lorenzo. Ahora se los repaso porque me los acuerdo de memoria. Él debuta contra Arsenal de Sarandí, el primer partido oficial del año, porque batalla, ¿se acuerdan? Que tiene una distensión jugando el último amistoso en Montevideo. Después ataja cuando perdemos contra Lanús en la fecha 2. A partir de la fecha 3 agarra ya titularidad de vuelta a batalla porque se recompone. Después hay una mañana que batalla se levanta descompuesto, que es el día que le ganamos 1 a 0 a Platense con gol de Rafa Pérez. Ataja Altamirano también, correcto. Ahí no le patearon mucho el arco, pero correcto, sin problema, arco invicto. Como tiene que pasar. Con Arsenal también tuvo la valla invicta. Después, para que vuelva a jugar, pasan casi tres meses y medio, que es cuando Insúa decide poner un equipo absolutamente alternativo para jugar contra Belgrano de Córdoba. Día en que la rompe toda Maroni, que hace ese golazo, y a partir de ahí Maroni termina efectivamente de ganarse un lugar en el once. Altamirano es el otro que la rompe. Me acuerdo que le pusimos 10 en el video de los puntajes. Pero claro, Maroni se podía meter en el equipo porque estaba jugando la Roca Sánchez. Altamirano no se podía meter en el equipo porque estaba atajando batalla. Entonces, vuelve al banco de suplentes y recién ataja una o dos fechas después cuando pone de vuelta un equipo totalmente alternativo el día que perdemos 2-0 en victoria cuando lo echan a Perea, la última fecha del torneo pasado. Entonces, son cinco partidos en casi un año, en diez meses para Altamirano. Es muy poco. Yo me pongo en la cabeza del pibe y va a tener ganas de salir a otro lado porque tiene que atajar. Es natural. Está en una edad para el arquero, 27 años, donde tiene que atajar. Le quedan 10 años de carrera, pero tiene que atajar. Bueno, así que estoy repasando. Así están las cosas con el interés de River por G.I. como para hacer un intento a futuro en cuanto llegue alguna oferta. River mete la cola. Está el interés efectivamente de San Lorenzo y la negociación en curso para tratar de comprar a batalla. Después, ¿de dónde sale la plata? No lo sé. No me lo pregunten a mí. Porque si no hubo plata para reforzar el equipo ahora, ¿por qué hay plata para comprar a batalla? E insisto, ojalá lo compren a Don Augusto. Es fundamental Don Augusto en este equipo. Porque es capitán, líder, todo. Es todo. Declara bien, pero bueno, elecciones. Evidentemente viene por ahí. Pero también me llama la atención porque digo, escuchame, ¿no era más fácil si quieren ganar las elecciones o sumar un par de votos más? ¿Hacer un mercado de pases mejor? Y tener los jugadores en tiempo y forma, ¿no? No ahora que llegue el último. ¿Qué sé yo? Es todo muy raro. Pero bueno, esto es San Lorenzo, ya saben. Una cosita más. Gracias por suscribirse al canal. No se olviden de hacerlo para más sorteos. Ah, hablando de sorteos. Miren, tengo esto, que después lo voy a volver a mostrar en otro video porque ahora lo muestro al final. De Dafti. Dafti.indumentaria3. Cangurito de San Lorenzo. Me gusta que tienen los bolsillos acá. Bueno, entre los que se suscriban al canal y comenten en el próximo video, en el de mañana, porque mañana voy a hacer el video con este. Va a haber uno para ustedes. El requisito, estar suscripto y ser del ciclón. Vale, nos vemos.